Ah no, es otra cosita ¿Cuándo ah? Con piedrita ¿Cuando Juan no fue? Cuando Juan no fue, ¿no? No, no fue No le pasó la voz a Juan Acá estamos con el maestro El maestro sensei Ha dado la hora con su Con su chocolate en toda la playa Toda la playa, el señor se ha paseado ¿Ah? Le ha faltado, ¿ah? ¿Qué? Le ha faltado su chocolate ¿Han ido él? Allá el señor Cuco ¿Está con el señor Cuco? Con Maricuco Con Calambrito Y el señor este Mayimú Casasola Se ha ido por ahí No sé por dónde se ha ido Está que vende su mismo Está que vende solito el gordo Por el fondo se ha ido No, yo no necesito nada de casa Yo solo vendo, solo vendo casa Solo vendo, solo vendo casa Solo vendo casa Solo vendo casa Nos metamos en Jaleta Yo también estoy ahí Yo me he quedado Durando todas las cosas Ah, y la gorda es el inspector La gorda, él Él es el inspector ¿Ah? Somos cuatro Somos tres nomás Somos cuatro Ah, no Con el chato Sí Y yo de gapa Ahí está el chato También Y yo de gapa ¿Tú también estás ahí? Claro ¿En la repartición? Muy bueno Ah, señora Estamos acá En la playa de Cañete Cerro Azul Con un rico sol Con mi Mira todo Acá está el pueblo Acá está toda la gente Mira, acá está el pueblo Acá está el pueblo Mira Acá está toda la gente La gente está que Viene con su comida Con su chelita Con su Con su piscina Hay gente romántica También Los románticos Son los románticos Son los románticos No le importa Si pasa la gente Si se cruza Se cruza el vendedor Se cruza la Que vende canchita No Ellos no Están ahí enamorados El muelle Cerro Azul Cañete Al fondo Tiene más playa Todavía al fondo Todavía más playa Hoy estamos en el circo San Vicente Partí a las 8 de la noche Gente La señora La señora Se está robando Un barco Se está robando un barco Se está robando un barco La señora Al fondo El chino El chino Mira la cantidad de público Que hay acá en la playa Todo Lima Todo Lima Se ha venido para acá Mira Todo Lima Todo Lima Ahí está Shakira y Piqué Creo que han peleado Han discutido Acá hay chicas hermosas Acá hay chicas mamacitas Estas mujeres pueden encontrar Aquí en la playa Chicas recicladoras Mira Chicas que reciclan Bonito Siente bonito Puede como Como Cruzado Ahí está Ahí está Eso Eso Ahí está Hasta el sol Le tiene miedo Ella quiere broncearse Pero ya está bronceada Hace mil años El sol Le tiene miedo No No te metas A la playa Se va a contaminar Ese Luis Pato Pato Te veo preocupado Pato Ha sido un éxito Tu venta De chocolates En la playa Ha sido una venta De chocolate Y lo veo triste ¿Qué pasa Pato? No 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 Estás preocupado Pato Siéntate Disfruta la vida Pato Mira la playa Tan rica que es la playa Está con la gente del pueblo Gente de todos Los conos acá Mira a ver Estás preocupado Pato La vida es una sola Pato ¿Quién te manda a comer En el desayuno Sopa seca Pé Un juguito Un juguito A ver ¿Qué tal? Qué rico Se sienten Los niños En el mar Él ha ido Se ha metido Y el mar Dice que le ha cumplido Ahí, ahí, ahí Oye ¿Dónde ¿Dónde te has comprado Tu ropa de baño? Ese Ay, así nomás no No A ver Acá estamos La gente Estamos con la gente Huaycán Huaycán presente Huaycán presente Atención 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 a la Policía Nacional De Perú Acá están Ellos son ¿Ya? Tómenle Tómenle foto Uy no Atención Atención Ahora Atención Tómenle foto Atención 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 Preocupado No sé qué pato Pato ¿Qué pasa pato? Chato También está Con el celular Saso Chato Algo Esta planeando Chato Pero va a sacrar ¿Sí, chato? Ya, amiguito, cómo no Claro, a ver Ya, papá Ya, amiguito, luego Ya, amiguito, luego Esto Esto, esto, esto sí hay Esto ya se desbordó Ya, ya no cabe ni una aguja Acá en esta playa El señor es el señor Del reciclaje Mira, viene a bañarse Pero él nunca se olvida del reciclaje Ya, su madre Mira Acá está este señor Venga, amigo Amigo ¿Qué tal la venta? ¿Qué tal la venta? Excelente Yo me gano casa más solito Yo me gano casa Mis cinco bolsas ¿Para qué voy a compartir? ¿Para qué voy a compartir? Acá vienen 50 unidades Son dos bolsitas Tres por diez No hay nada ¿Tres por diez? Pues sí, cuesta No hay mucho La habilidad, ¿no? Sí, hijo Sí, hijo Esa es la habilidad La habilidad se respeta La habilidad se respeta Por supuesto Te respetamos, hijo ¿Cuántas bolsas te has vendido? Dos bolsitas, humildemente Lo que pasa es que el calor No es reír el chocolate Yo no he vendido chocolate No he vendido majablanco Ya, o sea, es chocolate que se derrite Sí, o sea, es majablanco Hay que regalarlo entonces No, ya, 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 no Sigue Acá hay, acá hay como Acá hay ¿Quieres comprar? Allá, la venta, la venta, la venta Preocúpate, la venta Sí, gordo Ahí está la venta, la venta, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿A cuánto está, cuánto está? Tres por diez Tres por diez Y mira, está todo aguado Está guau, ese, ese Majablanco Está guau Está guau los chocolates Está guau Majablanco, pe, para tu pan Véndeme uno Véndeme uno Véndeme Véndeme Tomice, 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 tomice Déjame vender, caso Ya, ya Sal, de ahí, oye Ponte acá para la foto Debo mi cuarto, debo mi cuarto, déjame trabajar Ay, mira, te capas Chung Lee, ¿no es? Sí Chung Lee, oye, oh mira, Chung Lee, Chung Lee Chung Lee y Blanca blanca ya 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 hoy aplica acá hermano, hoy aplica acá 3 por 10 hoy te vas a comprar, hermano, espérate 3, hermano, ¿por qué te desesperas? dinero es el dinero ya, ya, ahí, ahí aplica, aplica están los especiales, es su habilidad están chambeando la chamba se respete, ¿quién? ese señor no descansa no descansa, esa señora pero el trabajo el trabajo se respeta, el trabajo la chamba se respeta, el hombre es su habilidad el hombre es hábil igual que mostrito, igual que marciano igual que calambrito, se han ido a chambear hasta que vende, mía se respeta, la venta la venta se respeta no, ¿por qué? tengo que pagar mi cuarto, no jodas 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 ¿qué es chocolate? señores, este es este Májarblanco ¿es el Májarblanco o chocolate? esto no tiene chocolate, pe es el Májarblanco el señor compra bomba, pe no, el sol señores estamos en el circo hoy día en san vicente vamos a decir con san vicente hoy mañana mañana última función así que los esperamos a los chicos todos sigo san vicente precios al alcance para que todo con todo el rey por el chilo lisa qué tal la venta es un éxito no la venta gracias a todo el público que nos sigue en nuestra joya chico vayan a mi canal de youtube oficial y hemos visto lo dicho original hay y tu tiktok maricuco sigue vendiendo sigue vendiendo el señor tengo que ir a mi cuarto no estoy mal estoy mal o caso estoy mal o caso estoy mal o caso estoy enfermo o gente ya nos vamos nos vemos nos vemos cuídense estamos en la noche en el circo bendiciones para todos mañana última función está permitido de todo no mañana última función está permitido hacer lo que queramos con los especiales no claro carta libre no carta libre mañana último día